Buen día, nuestros hermanos y hermanas, que el sol caliente vuestros corazones con amor. Que cualquier nube que aparezca, desaparezca al instante. Bendiciones para un buen día y para todo el día. Que esta bendición los encuentre contando sus bendiciones en lugar de sus problemas. Comiencen el día con una nota positiva, cuenten sus bendiciones en este día. El padre Jim Blount ha sido agraciado con una revelación divina, un mensaje solemne de nuestro Señor acerca de la inminente declinación de ciertas naciones en el continente europeo. Es de suma importancia que los habitantes de estas tierras presten atención a esta comunicación sagrada, ya que en sus palabras yace el llamado claro de la previsión y la urgencia de la preparación. Para asegurarnos de que el mayor número posible de personas vea este video, les pedimos que se tomen un momento para compartir este video y suscribirse a este canal. Que este mensaje toque sus corazones y los acerque a la conversación de las almas y a la conversión de pecadores. Si creen en ello, por favor escriban amén. Que nuestras oraciones colectivas traigan consuelo a quienes lo necesitan, curen las heridas del mundo e inspiren un cambio positivo. Juntos, podemos crear una ola de energía positiva que resuene mucho más allá de nuestros esfuerzos individuales. Jesús, creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz para rescatarme del pecado y la muerte, y para devolverme al Padre. Elijo ahora apartarme de mis pecados, de mi egoísmo y de todas las partes de mi vida que no te complacen. Te elijo a ti. Me entrego a ti. Recibo tu perdón y te pido que tomes tu lugar legítimo en mi vida como mi Salvador y Señor. Ven a reinar en mi corazón, lléname de tu amor y de tu vida, y ayúdame a convertirme en una persona verdaderamente amorosa como tú. Restáurame, Jesús. Vive en mí. Ama a través de mí. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, lo ruego. Amén. Señor Jesucristo, toma toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y mi voluntad. Todo lo que tengo y valoro, me lo has dado. Lo entrego todo para ser guiado por tu voluntad. Tu gracia y tu amor son riqueza suficiente para mí. Dame estas cosas, Señor Jesús, y no pido nada más. Amén. Los destinos de estas naciones penden de un hilo, y la revelación recibida por el Padre Jim Blount sirve como un recordatorio conmovedor de la fragilidad de la existencia humana y la necesidad de una vigilancia constante. Ahora, el mensaje será compartido con todos ustedes. Mi amado pueblo. Los bendigo con mi corazón, los bendigo con mi amor. Comparto mi palabra con ustedes porque son mi pueblo preciado y quiero que estén espiritualmente preparados. Eso es lo que deseo, que tengan un solo corazón unido al de mi madre. Quiero que se conviertan y sean fraternos. Mi pueblo, en este momento, pidan al Espíritu Santo discernimiento en todo momento. Muchas criaturas humanas, confundidas por el ego humano lleno de orgullo, desean alejarse de donde los he llamado, y eso no es correcto. Amados hijos míos, estos lugares en Europa se convertirán en cenizas debido a un terrible fenómeno que sucederá después de los incendios forestales en Hawaii. En el corazón de Europa, la historia y la modernidad convergen, formando un conjunto de pintorescas ciudades y bulliciosas metrópolis. Cada lugar tiene su propio encanto único, un reflejo de las generaciones que caminan por sus calles. La vida florece en medio de la arquitectura que atestigua el paso del tiempo, y la gente continúa con sus rutinas diarias, sin darse cuenta del cataclismo que se avecina en el horizonte. Será una tarde de sábado, todo comenzará con un informe de noticias aparentemente insignificante sobre incendios forestales que arrasan los exuberantes paisajes de Hawaii. Mientras el mundo ve las imágenes de la furia de la naturaleza consumiendo todo a su paso, un sentimiento de inquietud se apoderará de los corazones de algunos que se atreverán a considerar las conexiones entre eventos aparentemente distantes. Meses después, los cielos sobre Europa tomarán un tinte ominoso, el sol velado por una nube cenicienta que parecerá envolver la tierra en un abrazo espeluznante de humo. El primer signo de la catástrofe inminente será una serie de temblores que sacudirán los cimientos de las ciudades. Murmullos temerosos se difundirán a medida que los edificios tiemblen y la tierra gima en protesta. Entonces, en un día fatídico, ocurrirá. Un colosal terremoto sacudirá el núcleo mismo del continente, enviando ondas de choque que se propagarán a través de las fronteras. La tierra se doblará, desgarrando carreteras, derribando estructuras y tragándose secciones enteras de ciudades. El pánico y el caos se desatarán a medida que las personas huyan de los edificios que se derrumban, sus vidas trastornadas en cuestión de segundos. En el resurgimiento, los sobrevivientes emergerán del polvo y los escombros, con el rostro marcado por el shock y el pesar. Vagarán entre los restos de sus vidas anteriores, lidiando con la abrumadora pérdida de hogares, puntos de referencia y seres queridos. El desastre no sólo remodelará el paisaje físico, sino que también dejará una huella indeleble en la conciencia colectiva de los sobrevivientes. Algunos lugares en Europa se convertirán en ruinas y todos los lugares que existieron durante mucho tiempo estarán sólo en la memoria de los seres humanos. Prepárense. El alma debe ser una lámpara que ilumine el rostro de la oscuridad que la tierra sufrirá durante unas horas. Sin miedo, confiando en mi protección, continúen cumpliendo todo lo que les pido para que puedan ser victoriosos. Sin miedo. Yo soy su Dios. Los llevo en mi sagrado corazón y son mi gran tesoro. Los bendigo. En Europa. El tono del mensaje es urgente y grave, instando a las personas a prestar atención y estar preparadas para el inminente desastre. Pinta una vívida imagen de los pintorescos pueblos europeos. El repentino giro de los aconteciel mensaje que has proporcionado parece transmitir una advertencia profética sobre una serie de eventos catastróficos que se desarrollarán, comenzando con incendios forestales en Hawái y culminando en un devastador terremotomientos y la posterior secuela. El estilo narrativo del mensaje contribuye a la sensación de urgencia y desgracia inminente. Revelación, las 20 y 15. Y el que, no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Este verso es parte de un pasaje más amplio en el libro de la revelación que describe el juicio final y el destino de aquellos que no se encuentran en el libro de la vida de Dios. Transmite una sensación de las consecuencias para aquellos que no son salvados y enfatiza la solemnidad de enfrentar una separación eterna de Dios. Por lo tanto, únase a nosotros y oremos juntos. Oh Jesús, a través del corazón inmaculado de María, te ofrezco todas mis oraciones, obras, alegrías y sufrimientos de este día, en unión con el santo sacrificio de la misa en todo el mundo, en reparación de mis pecados y por las intenciones de todos mis asociados, y en particular por las intenciones del Santo Padre de este mes. Amén. Comilla Señor, Dios Todopoderoso, en este momento elevo mi corazón y mi voz hacia ti. Te agradezco por tu infinita bondad y amor que se derrama sobre todos nosotros cada día. Tú eres el creador del cielo y la tierra, el sustentador de la vida y la fuente de toda gracia y misericordia. Hoy me postro ante ti, reconociendo mi debilidad y mi necesidad de tu guía y protección. Te pido, Señor, que derrames tu luz sobre mi camino y que me guíes en cada paso que doy. Ilumina mi mente con tu sabiduría divina para que pueda tomar decisiones que reflejen tu voluntad y tu amor. Gracias por haber llegado hasta el final de nuestro vídeo. Nuestros hermanos y hermanas, sin miedo y con más fe que en el pasado, continuemos en la fe. Permanezcan bendecidos y sigan orando para que Dios nos muestre sus gracias y bendiciones a todos nosotros. Dios nos bendiga y nos proteja. Amén. Amén.